Bueno, en esta reacción me han dado Kc, que ya lo he calculado, que es 58,59. Y ahora me dicen, la cantidad de flúor, tengo que añadir a la cantidad inicial, que es 0,8, para que la conversión sea del 75%. Entonces, para que la conversión sea del 75%, yo lo siento, pero como está aquí, yo no me gusta. No me gusta. Para que la conversión sea del 75%, voy a ver, me calculo la n, si es 0,75, ¿vale? Y si en el inicio de esto hay 0,4, entonces en el equilibrio habría 0,4 por 1 menos 0,75, por 0,25, 1 menos 0,75, 1,25 sería 0,1. De esto habría n, y voy a calcular la n. De esto voy a poner 2n, y voy a calcular la n. Esto sería 2n por 0,25, que es 0,5n, y de esto habría... ... ... ... ... ... Gracias.